Disfruten del espectáculo. Vuestras reglas están empezando a jorbarme. Serpiente ha vuelto. Le hicimos un perfil psicológico sobre una base de datos de 5 millones de personalidades psicopáticas. Está en la base de la curva. Es rápida pillándolas, ¿verdad? Planea. Tú. Juga. Esta ciudad adora a los triunfadores. ¿Qué tal si jugamos según las reglas de Bangkok? Nadie desenfunda hasta que esto toque el suelo. ¿Listos? 2013. Rescate en LA. Desenfundad. Próximamente. ¿Algún problema al respecto?